Bienvenidos a Miami, bienvenidos al gran premio de Miami, gran premio que hace su debut en la Fórmula 1 en este mismo año, en este mismo fin de semana hará su debut en la Fórmula 1, un gran premio que se va a quedar por varios años más, así que va a ser bastante interesante este primer gran premio que vamos a tener allí, en este vídeo vamos a ver declaraciones de pilotos, de equipos, de lo que esperan de este gran premio que parece que va a ser bastante interesante, así que vamos a contaros todo lo que necesitáis antes de que arranque este gran premio que arrancará mañana. Comenzamos con la recopilación un poco de noticias y recordamos que el equipo Ferrari traerá sus primeras mejoras para contrarrestar las actualizaciones de Red Bull en el pasado gran premio de Emilia Romagna, además Leclerc probará este fin de semana un motor más potente del que hemos visto hasta ahora en Ferrari y Carlos Sainz quien está teniendo bastante mala suerte en este inicio de temporada espera que su suerte cambie pronto y seguirá trabajando para conseguir esos buenos resultados. El equipo Red Bull logró su primer doblete de la temporada en el pasado gran premio de Emilia Romagna con una actuación fantástica de Max Verstappen. Sergio Pérez no pudo usar las mejoras que Red Bull había introducido en ese mismo gran premio para intentar reducir el peso del monoplaza, algo que el Red Bull necesita bastante fuertemente, así que en este fin de semana probará por primera vez hechas mejoras que reducirán unos 4 kg el peso de su monoplaza. Mercedes obtuvo muy malos resultados en Imola e intentarán darle la vuelta a la situación este fin de semana. Seguirán trayendo mejoras en el monoplaza, han encontrado algunos aspectos que deben de mejorar y por ahora creen que el W13 sigue teniendo potencial, aunque Toto Wolf ha confirmado que no descartarían poder empezar a desarrollar el monoplaza del año que viene y olvidarse por completo de este W13. El equipo McLaren obtuvo su primer podio en Emilia Romagna con un tercer puesto de Lando Norris. El equipo británico están muy contentos por haber conseguido remontar desde donde estaban en Bahrein, ya que en aquel gran premio ninguno de sus dos pilotos logró puntuar y en este gran premio han logrado su primer podio. Alpine seguirá con sus actualizaciones y Esteban Ocon hará uso por primera vez de las mejoras en el fondo plano que ya llevó Fernando Alonso en Imola, pero que apenas pudo utilizar al tener que abandonar antes de las diez vueltas. Así que veremos qué tal funcionan estas mejoras de Alpine. Vamos a hablar de los horarios y los horarios del gran premio de Miami son bastante especiales porque ninguna sesión comparte horarios y son bastante interesantes y os vamos a comentar unas declaraciones que están teniendo bastantes equipos. Vamos a comenzar por mañana, el viernes tenemos la primera sesión de entrenamiento libres a las ocho y media hora española. Recordad, hora española, si necesitáis otros horarios los podéis pedir en comentarios. A las ocho y media será la primera sesión de entrenamiento libres mañana, el viernes la primera sesión que vamos a vivir en este circuito, en el circuito de Miami y ya los entrenamientos libres dos serán a las once y media hora española. Pasamos ya al sábado, el sábado tendremos la última sesión de entrenamiento libres, los libres tres que se disputarán a las siete y ya la clasificación serán a las diez y luego la carrera la tendremos el domingo a las nueve y media. Como veis ninguna sesión empieza en la misma hora en la que empieza otra sesión. Lo interesante de esos primeros entrenamientos libres uno es que el final de los entrenamientos libres uno es la mejor hora, la hora más acercada que vamos a tener a la clasificación y a la carrera. Así que, como han dicho los equipos, va a ser el momento donde mejores resultados van a estar sacando los equipos y más representativos para la clasificación y carrera. Así que en ese último tramo de los entrenamientos libres uno podremos ver bastante acción. Vamos a ver ahora acerca del Autódromo Internacional de Miami. Es la primera vez que se debuta en la Fórmula 1. Hace su debut. Este circuito que se ha construido especialmente para la Fórmula 1 nunca se ha corrido. Es un circuito urbano que está el trazado situado alrededor del Hard Rock Stadium, estadio de los Miami Dolphins de la NFL. Estuvo presente allí la Super Bowl, que es el momento más espectacular del fútbol americano en el año. Allí se disputó hace escasos años. Este será el undécimo trazado que va a disputarse un trazado en la Fórmula 1 que se haya disputado en Estados Unidos. Es el undécimo diferente. Y junto a Austin, que esta misma temporada también se disputará el gran premio de Austin, el gran premio de Estados Unidos propiamente dicho, pues será el segundo gran premio que vamos a tener este año en Estados Unidos. Recordar que el año que viene tendremos tres porque a estos dos, a Miami y a Austin, se les sumará Las Vegas. El circuito de Miami cuenta con 19 curvas muy variadas entre sí que mezclan las curvas de alta velocidad con curvas de baja velocidad. Además, contaremos con hasta tres zonas de DRS, tres zonas de DRS que son bastante interesantes y que nos darán los mejores sitios de adelantamiento probablemente, que serán la curva 1, curva 11 y curva 17, justo cuando estas curvas de DRS finalizan. Así que veremos qué tal funciona en este DRS, bastante interesante, bastantes zonas de adelantamiento debería de poder haber. Y según los pilotos, gracias a las zonas de DRS tan largas que tenemos en este circuito, deberíamos de ver bastantes adelantamientos. El circuito de Miami cuenta con 5,412 kilómetros de longitud, donde se rodarán hasta 57 vueltas. La velocidad máxima que se espera a lo largo de este circuito, la velocidad punta más alta, son unos 320 kilómetros por hora, según ha dicho la propia Fórmula 1, y no hay récord de la pista, puesto que nunca se ha rodado, ni siquiera categorías inferiores han llegado a rodar en este circuito. Va a hacer su debut específicamente en la Fórmula 1 este fin de semana, pero las simulaciones esperan que el tiempo ronde entre el 1, 26, según estos monoplazas. Veremos si están más acertados o menos. Y ya, acerca de los neumáticos, Pirelli ha optado por unos neumáticos bastante conservadores, debido a que obviamente es un circuito nuevo, y ellos siempre optan por unos neumáticos bastante conservadores, siempre que vamos a un circuito nuevo, pese a que ellos digan que el asfalto estará bastante bien para los neumáticos y no será perjudicial. Llevaremos los neumáticos C2 para duros, C3 para medios y C4 para blandos. Como digo, son una especificación que en teoría es bastante dura para lo que se espera este circuito, porque no se espera que sea muy difícil para los neumáticos, no se espera que sea bastante robusto, pero aún así Pirelli es bastante conservadora. Eso ha sido todo por este vídeo. Dejadme en los comentarios vosotros qué opináis acerca de todo este Gran Premio de Miami, qué esperáis de este Gran Premio de Miami, tiene pinta de que va a ser una fiesta por todo lo que se está montando. ¿Qué opináis sobre el conjunto de yates y agua falsa que han hecho? Dejadlo en los comentarios que estaremos encantados de veros. Y en Carandriver os vamos a estar contando todas las novedades, todas las noticias y por supuesto los resúmenes de la clasificación y la carrera del Gran Premio de Miami.